Hoy os traigo una propuesta de juego que es muy divertido, siempre estoy con juegos matemáticos y ese tipo de juegos, este es simplemente divertido. Es la lanza del huevo, es de Java para dos o cuatro jugadores y a partir de los cinco años. En la caja encontramos dos dados que uno nos va a decir las acciones y otra en qué parte del cuerpo tenemos que enganchar los huevos. Y luego tenemos la caja con nueve huevos de coma y un huevo de madera, que este al final de la partida lo que vale son dos puntos y los otros un punto. ¿Cómo funciona? Que por turnos tenemos que tirar el dado rojo que es el de las acciones. El de la acción nos dice si cogemos un huevo, si tenemos que dar una vuelta a la mesa, si un huevo sale, es el huevo saltarín, si el gallo está callado o si el gallo está diciendo que quiere ir. ¿Qué pasa? Que cada vez que una de las acciones sale, por ejemplo, sale un huevo, lo cojo yo si me ha tocado a mí, tengo que coger el huevo de donde me lo ponte, lo tiene y me dice donde lo tengo que poner. En este caso me dice que lo tendría que ponérmelo aquí. Sigue el siguiente jugador, en cada uno vas poniendo algún sitio en algún huevo y cuando lo más divertido de todo es cuando dice que tienes que dar la vuelta a la mesa, tenemos que estar tal como tenemos los huevos, dar la vuelta a la mesa y cuando se cae algún huevo se para la partida y se cuentan los huevos que tiene repartidos por el cuerpo, queda muy mal decirlo, y el que tenga más puntos es quien ha ganado la partida. Pues nada, espero que os guste, que es muy divertida y lo habéis visto. En la caja encontramos los dos dados, uno que es el de las acciones y el otro donde tenemos que meternos los huevos.